Es un buen tema Se la trape de 8 Y si Se la trape de 8 Esperen un ratito No se enojen conmigo Voy llamando ese rato a mi papito ¿Dónde está este chico? No lo puedo encontrar ¡Apues de Tomás! Y se fría la chichona Y se fría la chichona Y se fría la chichona Vas a tomar la chichona Yéndote lo digo en broma No me critiques, no me miras mal Porque vas a tomar La chichona del papá La chichona del papá La chichona del papá Y para toda la familia Y si Con tus amigos siempre se pasan Jugando a la escondida en la puerta de casa Corriendo para un lado Corriendo para el otro Y en la oscuridad Esperen un ratito No se enojen conmigo Porque me estás llamando ese rato a mi papito ¿Dónde está este chico? No lo puedo encontrar ¡Apues de Tomás! Y se fría la chichona Y se fría la chichona Y se fría la chichona No se tomaba la chichona Yo no te lo digo en broma No me critiques, no me miras mal Porque vas a tomar La chichona del papá La chichona del papá No se tomaba la chichona Che, te mazo, ¿verdad? No te lo digo en broma ¡Apústenle! ¡Vamos un poco! ¡Vemos un poco de la del Pinocho de...